Hola, soy David Palacios y con este vídeo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de la Blackboard H-1000 Street o también llamada STR-500 Si queréis saber más datos sobre este modelo así como su ficha técnica y mis impresiones podéis hacerlo en el link que hay en la descripción del vídeo Esta STR-500 es una moto multifuncional sirve para todo para el día a día para recorrer los puertos de montaña favoritos y si se tercia para poder meterte por algún camino que tampoco lo hace nada mal la modernidad que la hay la encontramos en el basculante del monobrazo trasero en una iluminación full led o en el display lcd donde tenemos toda la información que deseemos ya sabéis si queréis estar al tanto de todas las novedades dentro del mundo de la moto no olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales de motosun.es mucho gas y nos vemos en la carretera